... Estamos con Silvio Florito a cargo de la Intendencia de San Javier. Bueno Silvio, ultimando detalles para lo que va a ser la gran fiesta del 8 y 9 de julio del Bicentenario de nuestra Independencia. Sí, nosotros estamos, bueno primero buenos días, estamos con mucha expectativa de esta organización, con la Secretaría de Cultura, con toda la Secretaría del Municipio, más las instituciones que se están sumando todos los días, queriendo participar y colaborar en esto, que nosotros tratamos de que sea, o vamos a tratar de que sea un evento que tenga la importancia que tiene, 200 años de Independencia, para nosotros es un buen momento, un buen motivo para festejar. Y bueno, estamos acá en nuestra parte histórica, nuestra parte central, ultimando detalles, viendo que no nos falte nada, viendo si hay que arreglar, hay que reparar algo, hay que limpiar, bueno, ultimando los detalles. Y viendo, organizando el tema del escenario, del recorrido, bueno, todo hasta el sábado a la tarde, a última hora, recién vamos a aflojar un poquito los nervios o los músculos. Y bueno, para eso me gustaría que los que tienen hoy la participación directa de la organización, que Cristian en la parte deportiva y Virginia en toda la organización del evento cultural, puedan hacer una descripción pormenorizada de lo que sería desde el día viernes hasta el día sábado, todo el trabajo que se va a hacer dentro de este festejo de los 200 años de Independencia de nuestro país. Bueno, en este año tan particular, ¿le va a tocar hacer el discurso? Estamos en eso, estamos en eso. Bueno, la vida nos ha traído de vuelta a estar en un momento histórico, histórico. Y bueno, le agradezco la vida. Y por supuesto la oportunidad que me ha dado la sociedad también de ocupar un lugar donde pasan algunas cosas que tenemos que tomar alguna responsabilidad y también nos pone un poco preocupados y nerviosos que todo salga bien, o salga lo mejor posible. Bueno, Virginia, Cristian, ¿cuáles son las actividades que se están organizando e ultimando detalles para el 8 y el 9? Sí, buen día, ¿qué tal? Bueno, como decía Silvio, acá estamos viendo ya, tratando de dejar todo listo, nos falta la ornamentación, que eso lo vamos a hacer mañana por la mañana, la instalación del escenario para el acto y explicar, el lugar del acto en sí, el centro va a ser ahí frente al colegio, el escenario va a estar ubicado en la parte central sobre la plaza, ¿verdad? El lado oeste de la calle Alvear. El lado oeste de la calle Alvear. Ahí va a estar ubicado el escenario para las autoridades y las banderas, como siempre, alrededor del escenario, ¿verdad? La entrada de todas las delegaciones va a ser por Sarmiento y Alvear. Y van a estar en San Martín y Nicacio Oroño, ubicada todas las escuelas, que van a ser las primeras en entrar. Las primeras serán los jardincitos, la escuela especial y después el resto de las escuelas primarias, secundarias y el instituto. Y desde Sarmiento y Alvear hacia el sur, hasta Teófilo Madrejón, imaginamos que va a ser todo el resto de las instituciones. Así que, decirle, aquellas instituciones que todavía no saben dónde van ubicadas, que cuando vienen, vienen a la esquina de Sarmiento y Alvear. Ahí va a haber gente donde va a estar distribuyendo. Las escuelas sí ya fueron enviados los planos, entonces ya saben por qué calle entrar. Ahí también, cuando llegan a calle San Martín o a Nicacio Oroño, va a haber gente esperándolos para darle la ubicación para el desfile. Queremos reiterar que vamos a intentar por todos los medios que el acto sea lo más breve posible, cosa que no tengan mucho tiempo de espera, media hora y ya puedan ir pasando. Bien. Bueno, el 8 previamente va a haber lo que es una corrida, Cristian. Correcto, sí, vamos a hacer una corrida el día 8. Vamos a empezar a inscribir a partir de las 14 horas. La idea de alargar la corrida es a las 15 horas. La verdad que estamos muy contentos por la repercusión que tuvo. Nos ha llamado gente de San Guillermo que quería venir a participar, gente de Santa Fe, gente de Alejandra también que se quiere sumar. Así que, bueno, estamos... Se nota el trabajo, fue un trabajo muy comprometido, así que eso te motiva a seguir trabajando en este sentido que son las carreras. Con respecto a las distancias que vamos a trabajar en esta etapa, van a ser de 2 kilómetros, 4 y 8. La de 2 y 4 kilómetros va a ser integrador, es decir, para aquellas personas que están comenzando con lo que son las carreras, pueden caminar, correr, o sea, lo hacen todo a su ritmo, a su tiempo, no hay apuro, no es por tiempo, no es por clasificación y nada. Lo que sí, la carrera de mayor distancia, la de 8 kilómetros, sí va a tener la etapa que va a ser competitiva, que se va a dividir por categorías y además, en general, primero, segundo y tercer puesto que van a tener como premio trofeos y las categorías, por categoría van a tener diplomas. Además, también contamos con la colaboración de la gente del Becia que va a ser los primeros puestos de la general, damas y caballeros, le van a regalar la inscripción para que puedan participar la semana que viene de la carrera. Con respecto a los recorridos, la de 2 kilómetros y 4 se van a realizar desde la plaza San Martín, van a salir por calle General López de Alvear hasta la ruta 1, de ahí dan la vuelta y vuelven. Ese es el de 2 kilómetros. El de 4 kilómetros es el mismo recorrido, pero lo repiten dos veces. Con respecto a la de 8 kilómetros, van a comenzar desde la plaza, desde el comienzo, como hicieron las otras dos disciplinas, van a empezar. Desde ahí van a tomar calle Alvear hasta avenida Teófrio Madrejón, luego se erigen hasta donde está el Monumento al Indio, doblan, retoman nuevamente por la avenida hasta calle Alvear, la plaza, vuelven a doblar hacia la izquierda para agarrar a General López hasta la ruta, doblan en la ruta, vuelven hasta la plaza, calle Alvear, doblan hacia el norte, hasta Poeta Julio Minio, de Poeta van hacia la ruta, donde está el centro de ocasión física, hasta la rotonda, van a girar, vuelven hasta calle Nicacio Oroño, que es la que se encuentra detrás de la plaza, y vienen por todo ese recorrido hacia el sur nuevamente, hasta calle General López, terminando el recorrido. Eso va a ser lo que hace el recorrido, la de 8 kilómetros. Virginia, también, el 8 está la presentación del Grupo La Clave. Sí, efectivamente, ya estamos organizando el salón, lo estamos ornamentando. Viernes 8, 20.30, la presentación de La Clave en el Club Social, reiteramos, entrada libre y gratuita, invitamos a todos los sanjavierinos que quieran disfrutar de un momento más que agradable con el Grupo La Clave. Bien, reiterar entonces, Silvio, la invitación a toda la comunidad sanjavierina. Por supuesto, invitamos a todos los habitantes de San Javier y los que nos visiten a participar del día viernes y sábado en estos festejos. Y el sábado, bueno, hay no solo que va a estar el acto, el desfile, después va a haber comida para degustar, se está organizando también un show musical donde hay participación de artistas locales y viene un conjunto, ragamuffis. Si ustedes me preguntan qué música hacen, no lo sé, Cristian podrá saberlo. Pero, bueno, hay todo un show artístico para la tarde, así que mucho entretenimiento, muchos festejos, adornos. Bueno, va a haber, al término del desfile va a haber bollito para los chicos. Así que, bueno, estamos organizando un buen fin de semana para pasarlo bien, festejando nuestra independencia. Invitar a todos, por supuesto, a todos los sanjavierinos a participar ese día que es la fiesta de todos. Fue una producción de Gigacom.